Música 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 es como el vino examinado a la guitarra se desaforaron la puerta y el del bajo no es el bajo sino alto ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? lo que pasa queda vamos a la mano ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa?